Música Buenas tardes Maracaibo, buenas tardes Venezuela Bienvenidos una vez más desde este lado del patio por Capital 90.3 FM Un estilo, una radio Esta denuncia que voy a hacer a continuación la he hecho reiteradas veces, muchísimas veces Yo entiendo que existen motorizados que se han ganado el trato que los conductores de vehículos, de carritos propuestos, de autobuses Les dan porque hay muchos abusadores, hay muchos motorizados que no le tienen miedo a la muerte al parecer Pero no todos los que andamos en moto somos irresponsables, ni todos los que andamos en moto somos malandros tampoco Y no se justifica, aunque el país esté como esté ella, aunque los ánimos estén tensos Que los conductores no estén respetando los semáforos, no estén respetando los pares Y más si te ven a ti en una moto como que creen que, no sé, eres invisible o algo así Mi llamado es a que respeten los semáforos Si la luz está en rojo, usted no tiene por qué estar a mitad de carretera esperando a ver qué pasa Y si ven una moto, darle como si no viniera nadie Y use las luces direccionales Respeta el paso peatonal A los peatones también les está pasando lo mismo Un poquito de calma, de coherencia, de cordura Esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas Nos hacen ser ciudadanos No de Venezuela, no de Maracaibo, del mundo Respetando los derechos de los demás Comenzamos este programa Hoy es 19 de julio, el ducentécimo día del año En el calendario gregoriano, lo que es lo mismo Quedan 165 días exactos para finalizar el 2017 Y tal día como mañana, celebramos el día del amigo Pertinente esto porque hoy, gracias a Dios, después de unos tres intentos Voy a tener a un amigo, a un profesional de la comunicación Una persona que admiro desde hace mucho tiempo Y que bueno, hoy tengo la oportunidad He sido entrevistado por él en muchas oportunidades Y ahora a mí me toca ser el entrevistador Me acompaña hoy Julio Eduardo Torrens Él es arquitecto, locutor, músico, presentador de televisión Y estará conmigo hoy desde este lado del patio Arroba Julio Eduardo Torrens en su Instagram Para que usted lo siga y vea ahí sus reflexiones fumadas Maneja mucho humor Su vida es un chiste, pero en el buen sentido de la palabra Nosotros, desde este lado del patio, comenzamos así 7-7 minutos de la tarde, es momento de presentar a mi invitado Su nombre es Julio Eduardo Torrens Nació en La Habana, Cuba El 3 de noviembre de 1953 Arquitecto de profesión Publicista de corazón Toca la batería La guitarra Y la armónica Su programa La vida es así Transmitido por Telecolor Tiene ya 14 años al aire Y su programa de radio En éxitos 89.7 Del circuito Unión Radio Tiene 24 años Nada más y nada menos Presidente de Jet Publicidad También fue director creativo de Crea Publicidad Le gusta el rock Practica las pesas El gimnasio También el ciclismo de montaña Dicen que es buena gente Y jodedor Como decimos aquí Los sudianos Jodedor no es una grosería No, no, no De ninguna manera Además Es casado Tiene dos hijos Y su lema de vida es Hagan en esta vida Lo mejor que sepan hacer Además que es el responsable De como unas 3.457.252 fotos De caras horribles De todos los invitados Que han pasado por su programa Bienvenido de este lado del patio Juliardo Torrens Muchas gracias Muchas gracias Oye un placer tenerte Que me tengas aquí Y tenerlo todos ustedes Porque te diré Que para empezar La cuñita Que el programa es una maravilla Me gusta el formato que tienes Y el ángel Como el nombre tuyo Ángel Lavi Das un buen ángel En la imagen que estás dando Que proyecta por la radio Y me encanta eso Y yo sí Puedo venir todos los días para acá Y me brindas tequeño Y todas esas cosas Bueno estamos ahorrando La crisis es la crisis Estamos ahorrando eso Para cuando el programa cumpla 24 años Como el tuyo Es dar tequeño a No es que Llevamos 6 meses Es que olvídate Yo tengo 24 años Y no podemos dar tequeño Oye 24 años con ese programa Pero cuantos años Esto es lo que Cuantos años tienes en la radio No en la radio Debo tener como unos 30 años Más aproximadamente Comencé en En OK 101 Ahí es un programa que Que teníamos Que se llamaba La música Que me gusta a mi Después de ahí Estuve como 2 o 3 años Y inclusive El programa El programa que Que se llamaba Cero Rollos Los domingos 8 de la mañana Entonces tú dirás Ajá ¿Y quién? ¿Quién va a escuchar? Pues yo realmente Me hacía esa misma pregunta Pero este Empezó a irse el programa Y era puro rock en español Decidimos poner puro rock en español Después de ahí Bueno Me pasé para Unión Radio Con Cero Rollo igual Que eran los sábados también Y entonces este Con mi querido amigo Miguel Ángel Barrera Saludos Miguel Y bueno Ahí comencé Entonces de la noche a la mañana Me llama el gerente De la emisora En aquel momento Y me decía Julio Vino la gente de Caracas Y quieren hablar contigo Si quieres Hacemos una merienda O algo así por el estilo Y yo Tú sabes Uno siempre piensa lo peor Oye vale Pero esta gente Si es educada Para botarlo a uno Me van a invitar A merendar y todo Para decirme Que bueno chavo Ya está bueno ya Ya para afuera Bueno y yo fui Entonces uno Desde la directiva Bueno quieres tomar algo Y tal Bueno no Un juguito Y entonces me dice Bueno Julio Mira hemos decidido De que puedes tener El programa todos los días Y yo realmente Yo no sé Uno se subestima mucho Yo juraba que era como Una especie de De mamadera de gallo O sea el preámbulo De que me iban a botar Eso fue una semana Antes de Semana Santa Y yo hacía Aproximadamente 10 años Que ya yo me había salido De producciones crea Monté mi tienda aparte Mi tienda aparte Me dijeron Bueno Julio Empieza una vez Que hora quieres Así Era así Porque estaba empezando La emisora Unión Radio Aquí en Maracaibo Éxitos Aquí en 9.7 Y entonces Le digo Bueno pero mira un momentico Vamos a hacer una cosa Yo me voy de vacaciones Tengo que irme de vacaciones Para relajarme un poco Y yo puedo empezar el lunes Después de Semana Santa Por eso el lunes Después de Semana Santa Siempre cumplimos años Así caiga Hasta que caiga en diciembre Avésemos con él en la playa Ese nombre de Esto es lo que hay Realmente No sabía Qué nombre ponerle Y esto es lo que hay Simplemente el día a día Pues bueno Esto es lo que hay Y punto ¿Te acuerdas cuando Chamito te daba la sopa Y tú vas a decir Bueno mío Esto es lo que hay Esto es lo que hay Y así empezó el programa Inclusive lo de la hora Fue muy cómica Porque yo sin hacer Ningún estudio De mercado Y tú sabes La audiencia Yo lo primero que pensé Fue mira Yo quisiera estar En el programa A partir de las 8 de la mañana Porque a las 8 de la mañana Yo llevo los chamos Al colegio Entonces Yo lo tengo que dejar Allá como a las 7 de la mañana Entonces bueno Yo puedo hacer el programa A las 8 Bueno chicos Estuvieron de acuerdo Y ahí arranqué Y gracias a Dios No me han votado Por una cosa Realmente milagrosa Y bueno Hace 24 años Estoy ahí en Unión Radio De 9 a 11 de la mañana Siempre has hecho humor Julio Siempre te has dedicado A hacer Mira mi carácter es así Yo me Todo inclusive En Mimo En Telecolor La gerencia Pues yo planteé El proyecto Bueno mira Yo quiero hacer un programa Vamos a poner La vida es así También un nombre Que se me ocurrió Y le digo yo Ajá Bueno Más o menos Que es lo que ustedes Pretenden de mí Y me dijeron Julio Tienes que hacer Como tú eres Realmente todavía No sé como soy yo Pero aparentemente A la gente le gusta Como soy yo He ido a psicólogo Y todo eso Para verme Pero no se sabe todavía Entonces Es un tipo de ironía De comedia De que uno siempre Anda por la vida Viendo las cosas Un poco diferentes Que los demás Y como tú sabes Que nosotros Los publicistas Vemos De este lado De la calle La gente Que pasa por el otro lado Entonces La función del publicista Es tirar piedra Para que la gente Te mire Entonces He aplicado Un poco eso Y no es nada Programado Sino que Uno más o menos Es así Los comentarios Que yo hago Aparentemente La gente La gente le gusta Y bueno Se ríe Pero una vez Me invitaron A una charla El humor en la radio Y yo digo Bueno pero por qué me invitan Si el programa mío No es de chiste Pero bueno Ajá ¿Qué te puedo contar? ¿Cuánto tiempo viviste en Cuba? En Cuba salí a los 14 años En el año 1968 El 8 de agosto De 1968 Salí de Cuba A los 14 años Con toda mi familia Salimos por la KLM Llegamos a la isla de Trinidad En Trinidad Mis abuelos Por parte de madre Son ingleses Bueno Eran ingleses Ya si lo ves Están todos muertos de risa Entonces De ahí Vinimos para acá Para Venezuela Para Maracaibo Específicamente Estuvimos aquí Cinco años En Maracaibo Y mi familia Porque mi padre Lo trabajaba En una compañía americana Lo trasladaron a Caracas Y yo fui el único Que me quise quedar aquí ¿Por qué? Bueno La razón Era muy sencilla Yo tenía a mi novia aquí Mi novia Que ahora es mi esposa Fíjate Esta es la parte de ternura Del programa Entonces Este Yo le dije a mi padre Que yo no me iba A Caracas Porque iba a Estaba empezando arquitectura Cosa que no era mentira Entonces Que la Que la Sabe El equivalente Era muy difícil No sé qué Mi padre me miró Y por supuesto Mi padre es sumamente inteligente Y él no se creó el cuento Pero bueno Como comprendió Y me dejó aquí Yo pasé una época De mi vida Bastante interesante Porque No me había dado cuenta Que la ropa Había que lavarla Y fue Y fue algo Realmente De que me asombró Porque yo estaba O sea Tú sabes Tú abres el closet Y sacas tu franela Yo uso siempre franela 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 Y de repente De la noche a la mañana No había franela Y yo Dios mío ¿Y qué se han hecho las franelas? Entonces claro Un bojote de franela Sucia Y yo Hay que Hay que ver algo Aquí Hay que Entonces vivía con unos panas También En un cuarto En el que alquilamos En un apartamento Y nos pusimos todos de acuerdo A que había que lavar la ropa Eso fue un momento Bastante dramático En mi vida Porque empezamos a aprender Y fuimos Tú no habías nacido Cuando eso Había un lugar Onde se lavaba la ropa Y costaba un bolívar Un bolívar Entonces Claro La pelazón De estudiantes Normalmente Es igual Y ahora Como profesional También la pelazón Continúa Pero se disimula Un poco Entonces Empezamos a meter Toda la ropa En la lavadora Para ahorrar No dinero De los tres Pero entonces La lavadora No se movía Y el espumero Empezó a salir Aquello fue un desastre Hasta que una señora Se apiadaron de nosotros Y nos explicaron Mira La ropa de color Poco otra cosa Inclusive Cambié Mi stop De franelas Porque La franela No Y la franela Cambiaron de color Claro Porque franelas blancas Salieron rojas Verdes Era algo interesantísimo Pero bueno Es la vida del estudiante Y aprendí mucho Uno solo Se da golpes Y es bueno Más o menos Estar solo Un tiempo Es más o menos bueno ¿No has vuelto a Cuba Después de eso? No ¿Quién va a ir para allá? El cuento es De que Salimos de Cuba Saliendo de Castro Y me gusta ser Que ahora nos encontramos Con el que te conté aquí Entonces Como dice por ahí Salir de Guatemala Entrar a Guatemala Y la película es igual Nosotros por ejemplo Sabíamos lo que venía 7.20 minutos de la tarde Estamos de vuelta Por Capital 90.3 FM Un estilo Una radio Julio Eduardo Torrent Me acompaña hoy Para conocer un poco más De su vida Y de su trabajo Y de lo que usted Tampoco conoce De él El otro lado El lado oscuro De Julio Eduardo Torrent Pero antes de preguntarte Por tu lado oscuro Quiero saber Desde hace 30 años Para acá La radio Los medios de comunicación En Venezuela ¿Están mejor? ¿Están peor? ¿Se hacían mejor radio Y televisión antes Que ahora? Mira De eso Hay muchos mitos Para empezar Acuérdate que en los años 70 Estaba la moda esa De digamos Las voces engoladas Y el chiste ese De un chocotor así Con aquella cosa Entonces estaba grabando Una cuña Y cuando terminaba La cuña Con aquella vocesota Le decía el operador Ya ¿Cómo está vio? Está vio viendo Entonces no era cuestión natural Pero bueno La cuestión se vendía así Y la gente lo aceptaba Ya después fue cambiando Un poco la cuestión Y ahora por Yo creo que por algo Espontáneo Somos Vaga redundancia Son más espontáneos En la radio La gente Por lo menos en el caso mío La gente me oye hablar Por acá Y me ve en televisión Y como yo soy Yo soy exactamente igual En todas partes Eso gusta porque Manejamos aquello De la autenticidad Si tú estás en la televisión Y te comportas de una forma Y después afuera Te comportas de otra Y este quién es Este es el de mí mismo Que yo voy por televisión Eso sí Y la parte de la tecnología Bueno, ¿qué te puedo yo contar? Cuando yo empecé Estaban los famosos cartuchos Donde yo me acuerdo De que Daniel Marcano Que era el musicalizador Él era chiquito Entonces los cartuchos Que tenían como 10 cartuchos Que era la pauta Para esa semana Para esa mañana Entonces él se ponía El cartucho En la barbilla Y el otro Iba caminando Hacia el estudio Y el Goyo Mi eterno operador Metía los cartuchos En la caja Y entonces Ahí salía la música Hoy en día Por supuesto Con la computadora Es una tecnología Bárbara Yo soy amante De la nueva tecnología El internet No te comió eso No, no, no Al contrario A mí me quitas internet Y yo no sirvo Absolutamente para nada Yo soy un tipo Altamente tecnológico Me encanta la tecnología Mis productoras Son gente joven Porque para viejo es uno Entonces La chama Por eso Te felicito a tu productora Bellísima Y me sale Hasta en el water club Porque es un Hermano Eso es un seguimiento Total Cuando te voten Aquí Yo te doy trabajo Hablamos Sí, oye Increíble No, ella no va a despreciar Los dos millones Que ganan aquí Bueno, yo voy a pagar En dólares Pero entonces Olvídate de eso Ya Ahora Olvídate de eso Yo no puedo creer Que una persona No tenga un celular Hay que tener un celular La economía también Como que Hay que tener un celular Hay que tener Whatsapp Hay que tener Instagram Hay que tener Facebook Hay que tener Twitter Y ya yo no sé En qué paro Pero tienes que usar Porque sobre todo Nosotros Que gente de medios Que tenemos una fiebre A ver quién nos sigue Quién no nos sigue Qué está pasando Con las redes Que fulanito Que hizo tal cosa Y las noticias No se oyen Rapidísimo Fíjate lo siguiente Las noticias Eran más o menos Las mismas Desde la segunda guerra mundial Pero qué pasa La velocidad La velocidad Era la misma ¿Entiendes? Entonces se tardaban Tres o cuatro días En llegar El rollo Y te dices Claro loco Tú estás así Papá Mandás fotos Para cualquier diario Y ya Eso sale Ya al instante Si tú no te metes Con eso Te quedás atrás Y te moriste O sea Se acabó Te vas a pasar por arriba Y listo ¿Has tenido alguna experiencia Mala en las redes sociales? ¿Has tenido algún Un tipo de problema No, no, no Gracias a Dios No porque yo no soy Un tipo que se mete con nadie Ni pone cosas Demasiado radicales Y hay gente He puesto cosas En contra del gobierno Yo no toco En programas de televisión Y de radio El tema político Yo creo que para Entrevistar a un político Hay que tener mucha paciencia Y yo no sirvo para eso Porque Yo le puedo decir al político Que lo que tú estás diciendo Es mentira Entonces aquello Aparte de crear un conflicto Aparte de que te pueden sacar un ojo Porque la nariz le va creciendo Y tú vas a terminar Con Walter Martínez Entonces Yo he decidido No entrevistar políticos No me gusta ¿Se te llegaron a subir Los sumos a la cabeza? ¿Alguna vez La popularidad Que llegaste a conseguir Con tu programa? Porque fue uno de los programas Número uno Por mucho tiempo acá En Maracaibo De televisión Chicos No Porque Yo creo que Es el trabajo diario Que a uno le gusta Y Y yo se lo digo inclusive A charlas Que me han invitado En En Urbe Hay veces que Que me invitaban En algunas charlas Antes que Te arrancara la cabeza Entrando a Urbe Pero en los tiempos Que normalmente No pasaba nada Yo le decía a ellos Que el peor error Que uno puede cometer En la vida Es estar Por lo menos En los medios de comunicación Y creerse Que uno se lo sabe todo Entonces yo he visto Mucha gente Que no saludan al operador No nos saludan al camarógrafo Yo soy amigo de todo Porque sin ellos No puedes trabajar Correcto Entonces Y los mismos vecinos Me ven Y tal y que se yo Y crear aquella Aquella imagen Tú sabes De que no Que el tipo Es un duro No se puede hablar con él Lo que sí recomiendo Es tener una buena productora Como la que tienes tú Que es la que nos sirve De muro Por supuesto Porque si no Todo el mundo quiere hablar con uno Todo el mundo quiere Que uno le dé pauta Pero uno se vuelve loco Entonces Ellas están O ellos están Para Mira un momentico Él está ocupado ¿Qué quiere? Entonces ella te da la pauta Etcétera Etcétera Eso lo recomiendo yo Pero no No me ha dado Además mira Recuerda que nosotros los cubanos Nos damos con todo el mundo ¿Por qué? Porque estamos rodeados de mar Por todas partes No tenemos prejuicios Tampoco de Países fronterizos El rollo O sea Entonces Nosotros la única rabia Que tenemos Son a los tiburones Cuando te vas de nao Te comen Pero bueno Es un problema Personal Un error Que tienen algunos locutores Es creerse De que ellos son La estrella Y que en cualquier medio Van a triunfar Hay que tener mucho cuidado Con eso Porque el medio Te ayuda mucho Por eso Te respalda Te respalda Es como un cliente Es como un buen cliente Eso es un error grandísimo ¿Qué pasa? No, no Yo me voy Y en cualquier emisora A mí me aceptan Y yo voy a triunfar Ojo Porque el cargue No es el mismo Que te está oyendo En el caso mío Hace 24 años Y de repente La música aquí No le gusta Correcto Al público Que te escuchaba Tenemos que cuidar Con eso ¿Me entiendes? 7.33 minutos Estamos de vuelta Por Capital 90.3 FM Un estilo Una radio Entrevistando A una de las leyendas De los medios de comunicación Leyenda viva De los medios de comunicación No te voy a matar Para nada Julio Eduardo Torrens Aquí en el programa Me estabas comentando Cuando empezaste En éxito Una anécdota Que me ibas a compartir Bueno Imagínate Son 24 años Estábamos empezando En éxito 89.7 Eso era Un lugar Que era como un pasillo Estaban empezando A montar la emisora Entonces Transmitíamos Desde un edificio Donde había un pasillo Y había puertas De cada lado Este Yo he tenido pesadillas Con eso Es increíble O sea Algo así Tenebroso Llegabas a la cabina De transmisión Y tú no veías Absolutamente nada Estabas encerrado ahí No es como aquí en Capital Que felicito A Armando Mariota Que al fin Nos está escuchando Aquí en Capital Nos echamos bromas Y nos echamos bromas Entre todos Y me parece una maravilla Muy buena nota Entonces Yo me siento Y yo veo que El gollo Mi operador Se levanta Y regresa Un poco mojado Y yo Mira Julio Está cayendo un tremendo Palo de agua O echamos O sea mosca Y yo Sí Sí Tú sabes Uno de los comentarios Esos que Antes lo hacía Creyendo que la gente Le hacía caso Pero me he dado cuenta Que nadie le para Entonces manejen con cuidado Frenen despacio Porque está lloviendo No sé qué Y así seguí Tenía de 8 a 10 de la mañana Dos horas En eso Y entonces Llegaba también el motorizado Todo mojado No sé qué Un ciclo Un tsunami Aquí está pasando Y yo Todo el programa Casi frenen con cuidado No sé qué Bueno Se terminó el programa Cuando salgo Tú no has ido nunca A los restaurantes chinos Que por un misterio Son todos oscuros Y cuando tú sales a la calle Yo por eso Es que son chinos Ok Porque el sol Tú sabes Entonces salgo yo Y aquí Sol que raja las piedras La calle es seca Y yo bueno Pero qué pasa aquí Me devuelvo Digo mira padre Pero qué pasó Escapota rápido Todo lo que habían hecho Los cuerdos Se estaban mojando Ya afuera Loco Se metían en el baño Se echaban agua en la cara Pero el chiste es Tú te imaginas Un tipo por las 72 Escucharon Te dice Escucharon Eh Marejo con cuidado El tipo mirando El tipo está loco ¿Dónde es ese caraca? Ese caraca Está terminando desde Caraca Porque para colmo Ese día el teléfono Estaba malo La ley de morfi O sea nadie podía llamar Para avisarme O para decir Que es lo que estaba pasando El celular tampoco No, no, nada No Y la otra de Muchachos Tengo otra buenísima Me cae Jordano Al programa Entonces Jordano es un tartamudo Bastante extraño Porque Jordano Tú le preguntas a Jordano Y bueno Jordano Como los dos son músicos Me enteré De que le gustaban Los Rolling Stones Y él se sintió Muy cómodo Entonces Le digo Mira Jordano Este Ay ¿Cómo te va? Tal Y que te gustan los Rolling Stones Entonces Bueno Julio Gracias Se quedaba así loco Este Y yo miraba al Goyo Y el Goyo me miraba Porque Él era un tartamudo Tú sabes No te ha pasado Como el CPU Que le tienes que dar Un trancazo Para que arranque Se queda pegado Entonces Sí Entonces Yo así Ajá Entonces bueno Entonces claro Los Rolling Stones Son una maravilla Porque a mí sobre todo Me gusta como toca Como toca ¿Quién? Mick Jagger Mick Jagger Canta muchísimo Buenísimo Y la guitarra Keith Richard Y sobre todo El baterí Pausa Y seguimos Con Jordano Bueno Para que el peor ¿No? Coño chamo La entrevista Duró como una hora Entonces El chiste está De quien me llama El director En aquel tiempo Había un director ahí Entonces el tipo Vivía en Cabimas Y él venía para acá Y en eso El director me llama Y yo Claro Si nunca me llamó El director Yo a ti Tío Rano Aquí al lado Estábamos con musiquita Y yo ¿Qué fue el muchacho? ¿Cómo está? ¿Qué fue Leo? Con tal cosa Y lo que veo Es Leo Muerto de risa Muerto de risa No Óyeme esto Muerto de risa Y yo ajá Claro ¿Qué pasó? Loco Yo creía que La entrevista Y acá hay otra Por lo bache Por lo bache Lo que un bache De dos segundos Es mortal Claro Entonces El tipo Ajá Entonces Entonces claro Una entrevista Empujada pues Claro Vamos Siete cuarenta minutos Estamos de vuelta Y llegó la hora de la verdad ¿Estás preparado Julio? Ajá Como no hermano Estoy listo Jura solemnemente decir la verdad Solamente la verdad Y nada más que la verdad Por mi madre te lo juro Porque tu cuestionario flash Comienza así Dale güey ¿Qué es un hiato? Un hiato Un hiato Es la pareja de la yata Algo que nadie sepa de ti Que tengo una muela potiza Porque la que tenía Se me salió Y poco me la trago ¿Cómo comienza la segunda estrofa Del himno nacional? La segunda estrofa Del himno nacional La ley La ley Algo de la ley Ok Tres cosas que jamás harías Bueno primero Ir a la luna Porque eso debe ser Bastante aburrido Una pedazón de bola Richísima en la luna La otra Casarme con varias mujeres Porque si uno tiene problemas En mantener a una sola Imagínate con tres mujeres Hermano Eso es un trauma tremendo Y la tercera Tener un solo gato Y no como cuatro gatos Que yo tuve Y la vecina Me los mató Porque no podía Los gatos Se hacían pupú En el patio de ella Un gaticidio Lo que hizo esa señora Posarías desnudo Para una revista Por una causa benéfica Mira si me pagan en dólares Yo poso hermano Como tú quieras Depende Depende la cantidad De dólares Ok Completa la frase Fresca está la madrugada Y en la aurora maracucha Chico yo no me acuerdo De eso Yo yo No no Fresca está la madrugada En la aurora Esto es dificilísimo ¿Cuánto es 9 por 9? 81 ¿Qué le cambiarías a Maracaibo? Chico a Maracaibo Lo único que yo le cambiaría Era la suciedad Que tiene Ok Yo quisiera una ciudad Limpia Ojo Independientemente De lo que está pasando ahora Que es protesta Pero normalmente Cuando no es protesta Maracaibo siempre está sucia Si tuvieras que escoger Solo una Radio o televisión ¿Cuál sería? Yo escogería Las radios Algo que no te guste De trabajar en telecolor Algo que no me guste El aire acondicionado Que hay veces que no funciona Algo que no te guste De trabajar en éxitos Este El aire acondicionado Que hay veces que no funciona Oye Tengo un trauma Con el aire acondicionado Una frase que hayas escrito Ah en esta vida Lo mejor que sepan hacer Eso Funciona ¿Te consideras el mejor locutor De Maracaibo? No Hay muchos peores que yo Este De la siguiente lista De opciones Que te voy a nombrar Tienes que escoger a una Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola Goya o Andreina Socorro Las dos son amores míos Como me vas a poner Oye Que es un problema para Osmariel O Diosacanale Osmariel Porque le dieron La 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 El guamazo de trancaso Que le dieron Porecita Y uno siempre Se apuesta A la más pobre A la más golpeada Aunque Diosacanale Está bien canalizada Yo entrevisté a Diosacanale Y me di un besito En la boca Y bueno no sé Más nada Déjalo ahí ¿Chino o Nacho? Chino o Nacho Yo entrevisté a los dos Nacho Me parecen muy talentosos Venezuela o Cuba Venezuela hermano Venezuela Venezuela Porque aquí Yo me gradué de arquitecto Me casé Tengo mis hijos aquí Y yo sigo confiando En Venezuela Por toda la vida Y hay que quedarse En Venezuela Importante La Titi O María Bolívar Dios Dios mío María Bolívar Esa es la que tiene Una panadería Yo nunca compraría Un pan en la panadería Este fue el cuestionario Flash para Julio Eduardo Torrent Desde este lado del patio Tienen que decir ¿Me voy a o Andreina? Tienen que coger uno Esto es un paquete Andreina está muy buena Porque es más grandota Aunque ha engordado un poquitico Y Goya Ya está pasadita de años Pero Goya también Estuvo sus años Hermosos Pero las dos son hermosas Este No sé loco Me voy a meter un problema Porque yo las amo las dos Y me dicen que se lo ven en YouTube Dios mío Que barbaridad Aunque ya lo diga Ya por YouTube Que me están filmando Goya y Andreina Las dos Las amo Besito para ti ¿Cuál es el lado oscuro De Julio Eduardo? Yo diría que Me desespero un poco Porque yo quiero resolver Todo rápidamente Entonces eso por supuesto Me lleva a mucho conflicto Tengo un problema Lo quiero resolver ya Y entonces Cometo el error Hay veces De que le paso por arriba A cualquiera A cualquiera Siempre y cuando Resuelve el problema Entonces eso Me ha traído Algunos problemitas Personales Después le pido disculpas A la gente Pero yo soy una persona De objetivo Yo tengo un objetivo Yo me trazo un objetivo Y voy para ese objetivo Y pase lo que pase Trato de lograrlo Y la mayoría de las veces Lo he logrado He cometido Algunas cosas Que hay veces De la obra teatral Antología de la absurda existencia Que combina el teatro tradicional Con el stand-up comedy Voy a estarme presentando allí Con mi monólogo Un sueño que valga la pena La entrada son 5 mil bolívares por persona 6.30 de la tarde Este domingo 23 En No Todos Van Al Cielo Estás invitado Julio Para que vayas a ver Muchas gracias Te pregunto algo Julio ¿Crees que Ya lo has conseguido todo en la vida? No Este ¿Qué te falta por conseguir? Por ejemplo El helicóptero Se me acaba de dañar ahora Es increíble Y no hay repuesto Y me falta Se te llega el croche El croche Se me fregó El helicóptero Y el portaavión Que tengo en el lago Hay que barrer Le faltan unos aviones Un ruido Todavía me faltan muchas cosas Mira Yo creo que Uno sufre mucho Por lo que Quieras tener Yo creo que Hay que disfrutar Lo que tienes Óyeme Grábeme eso Porque se me puede olvidar Y esta frase Inclusive se me acabó De ocurrir ahora Y es buenísima Tú tienes que disfrutar Lo que tú tienes Porque si tú Todos los días te levantas Quiero tener esto Quiero tener esto Te pasa un sufrimiento eterno Y no logras tener Absolutamente nada De lo que tú Supuestamente quisiste tener Disfruta hermano Lo que tú tienes Tienes una moto Bellísima Disfrútala O sea Los hijos La familia El loro El perro El gato Esos son Hermano La vida es así Se me acabó el programa Que horrible ¿Cómo va a hacer Oye Puedo venir mañana Vamos a hacer una segunda parte Por favor Yo vengo todos los días Pero vamos a hacer una segunda parte Porque quedaron muchas cosas pendientes Pero bueno Como buen músico Y como entrevistado del patio Aquí cualquier persona Que viene para acá Tiene que cantar Porque la gente canta En el carro La gente canta En la calle Aquí la gente canta En el patio Oye Este se trajo Sí pero yo me traje una armónica Fue casualidad Porque la tengo ahí Ok Entonces Oye Para Capital Oye el aplauso Para Julio Eduardo Oye Nos sorprendió Nos sorprendió Los volvinocos Pero tenés que cantar Un pedacito de algo también En el patio Idol Oye yo sé No se puede ir sin cantar Un pedacito de algo ¿Qué me puedo cantar? Pedacito Lo que sea Imagínate tú Hay una canción Que mi papá cantaba Cuando yo era chiquito Una canción cubana Se llama Amalia Batista Que decía Amalia Batista Amalia Bayombe Que tiene esa negra Que amarra a los hombres Para pa 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 Etcétera Muy bien Muy bien Gracias Julio Gracias Julio Gracias Julio por visitar Mira ¿Dónde cobro el cheque? Porque me dijeron que esto No me van a pagar Gracias por estar Me gusta siempre cerrar Las entrevistas Con un mensaje final ¿Cuál es tu mensaje? El mensaje es Ya rayado por supuesto Que lo hemos dicho Durante el programa Hagan esta vida Lo mejor que sepan hacer Es preferible Ser un enfermero exitoso Que un médico mediocre Así que Los chamos sobre todo Que están empezando La vida Que se graduaron de bachiller Esa vocecita Ese sentido común Que le dice ¿Qué es lo que van a hacer En esa vida? Mire Hágame caso Páguenle bolas Porque eso es lo que al final Usted va a hacer en su vida Yo soy arquitecto Pero en el fondo de mi corazón A mí lo que me gusta Es hacer esto Gente de medios Gente de radio De televisión De publicidad Y eso fue Lo que yo venía diseñado Desde que nací Estudié arquitectura Me gradué de arquitecto Pero a mí lo que me gustaba Era esto Y busqué Todas las excusas del mundo Para buscar el camino Que es la vocecita esa Que me decían Gracias Julio por venir Gracias a ti hermano Un millón de gracias a ti A toda la directiva de Capital Y bueno Nos veremos pronto Nos despedimos Soy la dirección general Armando Marjota Rafael Roca Ruiz En la producción Johnny Johnny En la musicalización Mi gente del patio Carlos Aguirre En la sala técnica Ahora Patricia Arán De la producción En las cámaras Para todos ustedes Ángel David Sarri Certificado de locutor 52508 Y el 29453 Como productor nacional independiente Y no me puedo despedir Sin antes recordarles Alégrense sin alcohol Conversen sin celular Sueñen sin drogas Sonríenle no solo a la cámara Y amen sin condiciones Mientras todos te esperan En la bajadita Yo te espero aquí Como siempre Desde este lado del patio Hasta la vista Oye espectacular Es un programa Fresco Agradable Y con el ángel Que tiene Ángel David Y con su querida productora Aura Hacen que la vida Sea mucho más feliz A quien quisiera ver Acá en el programa A quien quisiera ver aquí Yo quisiera ver aquí A Phil Collins Un baterista espectacular Pero Los dólares No nos van a alcanzar Hombre No nos van a alcanzar A la bajadita En la bajadita A la bajadita Gracias por ver el video.